En el área de maternidad del Hospital Regional de San Marcos, la cigüeña se hizo presente a las 0.30 horas del 1 de enero del presente año. La señora Nancy Barrios dio a luz a su octavo hijo, la cual en esta oportunidad fue una niña. Médicos de esta unidad le dieron la bienvenida al nuevo ser con gran algarabía. Aproximadamente desde el 2008 se viene haciendo que hacemos la Maratón de la Cigüeña, entre los compañeros y cualquier otra persona que quiera colaborar, pues juntamos varios regalitos, insumos, pañales, toallas, cosas que le puedan servir a la nueva madre, a una manera de celebrar el nuevo año con una nueva vida, la primera vida. Fue un parto normal, fue bastante rápido porque la señora ya tenía siete bebitos, todo bien, gracias a Dios. Estuvieron todas las enfermeras, los pediatras, hasta los médicos de anestesia estuvieron con nosotros, acompañándonos en el momentito, porque es un momento muy alegre para todos. Los regalos nos hicieron esperar para la madre, que ya cuenta con ocho hijos a sus 47 años. Se les entregaron pañales, ropa, también le entregamos un carruaje, bañeras, y pues aprovechando también para agradecer a todos los comercios que nos ayudaron, farmacias, laboratorios de acá, de las afueras del hospital y sobre todo también a los compañeros de acá, de la residencia, a todos los demás doctores y a todos los que colaboraron de alguna u otra forma para poder hacer esta Maratón que ya es una tradición acá en el hospital. Desde el 2008 se inició con esta tradición en donde se le brinda regalos al primer niño nacido de cada año dentro de los primeros minutos. Pues es una experiencia muy bonita y sobre todo pues muy alegre poder recibir el primer bebé del año, verdad es un honor, fue un honor para mí poder ayudar a la señora y sobre todo pues traer al mundo a una bebé que fue muy saludable, la señora muy agradecida, como ya les comentó la doctora, era su séptimo bebé y pues nosotros esperamos realmente que la ayuda que le entregamos a ella pues sea para bien. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Jerixi Fuentes.